Ya está listo. No quiero volver a verte en este hospital. Yo vengo cuando se me da la gana. Si no te parece, puedes trabajar en otro lado. Que no sea enfermería, claro. Vaya, vaya. ¿Quién diría que el gran asesino fue derrotado por un caníbal? ¿No te parece que fue solo un juego? Todo por tus cosas estúpidas. No puedes decirme qué hacer o qué no hacer, Plana Horrenda. Si no te importa, puedes ir a perder tu tiempo en pensar cómo asesinarme. Disculpen si los interrumpo, pero es el de mis hermanos que deberá todos. Después podrán discutir sus asuntos de pareja. Esto será muy divertido. Bueno, ya que todos están aquí, saben que el año pasado festejamos esta fecha cursi, ¿no? Y aunque hubo problemas, veo que muchos cumplieron con su parte. Y otros no. Ven y salen. Cumplieron con todos los materiales. Lio y Clocky, aunque faltó una cosa, lo hicieron muy bien. Alcine Jack, para la próxima no te distraigas en los hongos, por favor. Spook y Joycy, buen trabajo, buena pareja. Más que Itobi, para la próxima sé que lo van a hacer mejor. Hody y Miss Comp, buen trabajo, pero no solo se distraigan uno con el otro, por favor. El S.Y.A.K. y Jane lo hicieron bien. Jeff y Nina. Creo que ustedes no hicieron lo que yo pedí. ¡Ninguno hizo lo que yo pedí! ¡Ay! Para que me molesto. Solo lárguense de mi vista. Bien. Y en esta fecha, nadie va a hacer nada. Gocen de su soledad. ¿No les parece algo extraño que Slenderman nos pida hacer esas cosas para algo? Es algo extraño, ¿no? Él quiere que hagamos todo el trabajo mientras solo descansa. Tal vez planea regalárselo a alguien. No creo que sea buena idea meternos en sus cosas. Aunque no estaría mal si observamos solo por un rato. Me queda solo un ingrediente, pero supongo que con lo que tengo estará bien para ella. Solo véanlo tan misterioso. Tan nada. Aunque no tenga rostro, se le nota. Ah. Solo creo sus cosas. No veo nada malo en él. Por favor, no me digan que no se les hace extraño. Perfume, flores, cosas cursis. No creen que trame algo. Solo miren. ¡Miren! A la mierda. Eso me pasa por confiar en ti, maldito lío. Qué buen hermano eres. Me caes tan bien. Mira, Toby. Es la milésima vez que te explico. Solo pon los materiales iguales en su lugar. No es mucho trabajo. ¡Vanos! Discúlpalo. Se distrae mucho nuestro amigo. ¿Sí? Escucha, bruja. Vi a Slenderman entrar aquí, en este lugar. ¿Puedes decirme por qué carajos entra y sale de aquí? Claro. Aquí está el ticket. Solo no molestes. ¿Sí? Mmm... Esto es una broma, ¿verdad? Bueno... A Toby es al que se le dan las cosas. Así que yo no sé nada de nada. ¿Sabes? No creo que sea necesario meterse en la vida privada, Slenderman. Deberías tener cuidado, ¿eh? Ah, maldito. ¿Qué se cree? ¿Qué haga o qué no haga? Ya. Solo me iré a descansar. ¿Qué demonios es esto? ¿Sangre? Alguien ha estado matando sin instrucciones ni nada. ¡Mierda! Ya me di cuenta que estás hablando mal de mí y espiándome. Ey, ey, viejo. Yo no dije eso. Jeje. La gente inventa cada cosa. No te pongas lunático conmigo. Solo vete a hacer tus cosas de... Dios. Lo resolveremos. A tu manera. ¿Entonces quieres decirme que no fue así? ¿Que todo lo que pasó fue mentado? ¿Y tú crees que solo con tus palabras voy a creerte, querido? No manches. Tengo que darte explicaciones, mujer. No somos nada. Sí, tal vez no seamos nada, pero el fandom manda cariño. Además, todos los asesinos son míos. ¿Alguien puede ayudarme con mis huesos? Creo que se me rompió la uña. ¡Carajo! Ahora tengo que ayudar a este imbécil. ¿Pero cómo harás que lo atiendan si Nurse Ann está enojada con él? Ni loca. Dije que no quería volver a verlo. Que se muera si quiere. Se lo merece. No lo hagas por caridad. Hazlo por todos. Necesitamos a quien golpear, ¿recuerdas? Bien, Jeff. Revisé todo tu cuerpo y claramente estás jodido. Así que tienes que tener mucho reposo y no hacer preguntas. Alguien quiso disculparse por lo sucedido, así que vino a visitarte. Si no fuera por tus malditos enojos ridículos, no me habría pasado esto, palito con ojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!